¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Santiago Ortega para compartir y hablar de toda esta pasión de San Lorenzo trasladada ya al terreno internacional después del trago amargo de lo que fue la primera Champions con una semifinal fatídica ante Quinsa hoy San Lorenzo disfrutando de formar parte de la segunda edición y haber arrancado con un gran triunfo contra Obras Basket ayer 86-81 pero paso a saludar a mis compañeros y ya después nos metemos con la primera nota del programa. ¿Cómo anda Nico? ¿Cómo anda Renzo? ¿Cómo estás Santi? Saludos grandes también para Renzo movida la semana para San Lorenzo y con un muy buen arranque ayer estaremos hablando a lo largo del programa sobre lo que fue la victoria sobre Obras en el arranque de esta Basketball de la Champions League ojalá que mañana siga por el mismo camino pero estaremos hablando de eso y mucho más la castra 19 Bueno, por mi parte todo bien saludar a los chicos nada comienzo de mes este primero de febrero segundo mes del 20-21 y bueno para San Lorenzo bien con el triunfo de ayer Sí, me parece que fue un buen triunfo de San Lorenzo arrancó muy bien sobre todo tal vez fue de mayor a menor aunque el cierre del partido fue clave ¿no? para quedarse con esta buena victoria ante el invitado el visitante pero el dueño de casa Nico vos que preguntabas algunas cuestiones la semana pasada Sí, preguntaba la semana pasada y me imagino que en esto de las ventanas a San Lorenzo la tercera fecha o la segunda no recuerdo cómo es el picture le tocará hacer de local en el Polideportivo Roberto Pando ¿no? De eso hablaremos después porque ya nos avisa Leo Margo a quien le mandamos un abrazo muy grande a la distancia que está el capitán ni más ni menos conectado estamos hablando de Nicolás Aguirre el multicampeón el as de espada de San Lorenzo y quien ayer también tuvo una muy buena producción siendo líder del equipo manejando los hilos del partido más allá de que enfrente había un duro rival como es Sobra como es Fernando Suburigen podemos saludar y dialogar en esta tarde lluviosa de mate acá de mis compañeros con el pengaguirre ¿cómo te va Nicolás? ¿todo bien? Buenas tardes todo bien saludos a todos ahí bueno gracias por atendernos ¿eh? no por favor un placer bueno el placer fue ver ayer a San Lorenzo empezar así el torneo continental arrancando con el pie derecho sacando de encima un duro escollo que les había ganado en el comienzo de la Liga Nacional más allá de que mucho ha cambiado bueno ¿qué análisis haces de este 86-81? me imagino también siguiendo muy de cerca lo que está pasando ahora con Franca y con el conjunto Tachero también creo que ha sido un buen partido teníamos que comenzar con el pie derecho ganando ante un rival que viene jugando viene en la Liga viene siendo uno de los que está ahí arriba sabíamos que iba a ser un partido muy difícil pero por suerte nosotros hemos hecho las cosas mejores que ellos lo hemos cerrado mejor y no hemos llevado el triunfo Venga buenas tardes gracias por atendernos ¿por dónde crees que pasaron las claves del triunfo de ayer de San Lorenzo sobre obras? yo creo que la clave ha estado en tratar de estar intenso los 40 minutos obviamente que no siempre es fácil hemos intentado hacer una defensa dura y en ataque jugar con mucho pase en equipo y ser solidarios obviamente respetando los momentos de cada uno cuando está encendido así que creo que podría ser lo principal Renzo nada yo te quería preguntar por el otro día hablamos con el Faka también de la falta de personal que decía que se te ve cómodo jugando muchos minutos si bien a veces contra equipos como obras que tienen jugadores jóvenes pesa un poco quería ver cómo lo veías vos de promediar casi 33-34 minutos en cancha todos los partidos lo que pasa es que ahora me tocó jugar muchos minutos por el hecho de que faltaban varios de los chicos bueno Mike sí aislado al igual que Pepe Dar todavía no había vuelto teníamos tres o cuatro jugadores menos así que no quedaba otra opción que digamos pero bueno si hay veces que el equipo necesita que juegue muchos minutos y puedo aportarlo y ayudar a ver el equipo gane bienvenido sea pero la verdad me siento cómodo con el equipo la mayoría los conozco así que intentamos dar lo mejor cada uno para siempre el bien del equipo y me imagino que también cómodo con la doble base con un Pepe que volvió intratable con mucha mano y goleo a través de su zurda con un gran partido tuyo manejando los hilos sabiendo como decía en la apertura que enfrente estaba un Fernando Subrigen que bueno viene de jugar en la selección que viene pidiendo pista que tal vez es uno de los mejores jugadores de esta liga nacional ¿era un partido especial o no? no, no especial para nada es un partido que era importante para nosotros comenzar con el pie derecho y comenzar ganando para ir por el partido mañana y así hasta que nos toque la otra ventana obviamente Pepe está haciendo un gran torneo está jugando muy bien muchas veces me toca jugar junto con él bueno igualmente años anteriores siempre hemos jugado doble base con él bueno en su momento con Scala y con Fajiano también así que aparte nos conocemos y eso es mejor a la hora de jugar así que nada muy contento por el triunfo de ayer ¿y vos en qué punto de tu nivel estás hoy por hoy? la verdad que no no me fijo en mi nivel lo único que me importa es que el equipo gane a veces me va a tocar jugar bien a veces mal pero no no me fijo en qué nivel estoy ¿qué te dejo de tu participación en México sabiendo que encontraste y fuiste requerido justamente para reforzar un equipo que tiene una sola misión ganar el título más allá de que después en el medio hubo complicaciones y que sin lugar a dudas fueron de menos a más hasta llegar a esa gran final con aguacateros la experiencia ha sido muy linda ha sido mi primera experiencia afuera así que nada la he pasado muy bien me ha tocado un grupo muy bueno tanto de los jugadores como todo el estado y la gente que está alrededor es para mí la mejor franquicia que hay en México así que nada agradecido por la oportunidad por la confianza y bueno obviamente como vos decías tenían un solo objetivo que era salir campeón y lo hemos logrado así que muy feliz por eso por mi participación allá Venga y con respecto al equipo de San Lorenzo ¿qué es lo que les pide Silvio Santander a ustedes? Bueno primero que nada que defendamos duro que que juguemos tratemos de correr el contraataque todo momento para levantar el ritmo de juego y bueno obviamente también jugar en equipo eso es lo primordial de la defensa la defensa llevar al ataque rápido para tratar de convertir goles fáciles y bueno y en la parte de jugar seteado pasaron la pelota y como decía anteriormente ver quién está en el mejor momento y aprovecharlo te han tocado integrar varios planteles de San Lorenzo ya hace mucho tiempo que estás sos claramente el referente de este equipo pero este es el momento se ve donde mayor cantidad de tiempo tienen los juveniles ya sea por falta de jugadores o por rendimientos ¿cómo los ves a ellos? vos que ya llevas un tiempo en la institución si este año han tenido la oportunidad y lo vienen haciendo de la mejor manera no creo que haya sido por falta de rendimiento sino más porque han comenzado la liga con la mitad del equipo y la otra mitad afuera después nos hemos ido acoplando lo que hemos llegado más tarde después por lesiones o por aislamiento nunca se ha terminado de conformar el equipo completo pero bueno yo creo que que los chicos están muy bien que el aporte de todos está siendo fundamental nosotros también para ayudarnos como equipo para que el equipo sea más largo y también para los descansos así que los veo muy bien y eso es bueno también para los chicos que están aprovechando la oportunidad que les dan y con respecto al juego de mañana ¿cómo lo ves San Lorenzo en frente a Franca? seguramente va a ser un partido difícil la verdad no se conviven ahora nosotros estamos yendo a practicar y están jugando algunos de los jugadores los conocemos por haber jugado el año pasado algunos siglos años anteriores así que bueno creo que va a ser un partido muy duro donde nosotros tenemos que enfocarnos los 40 minutos entre con intensidad y no darles nada porque ellos son un gran equipo y si no entramos intenso de arranque será más complicado así que esperemos hacer las cosas bien desde el primer momento para tratar de llevarnos el segundo partido venca y te hago una pregunta el hecho de jugar sin público vos que estás hace tantos años en San Lorenzo y sabés lo que es la gente de San Lorenzo tanto de local como de visitante cuando se puede ¿qué tanto te afecta dentro de la cancha? o por ejemplo el otro día el FACA decía que era medio en vole por momentos ¿cómo te ves con ese tema? yo creo que a ninguno le afecta porque si no te afecta jugar con público ya sería el colmo que te afecte jugar sin público pero bueno obviamente que no está el fútbol floreste que tiene el deporte en donde hay gente a veces de local y bueno y de visitante también es de una línea que se siente pero bueno hoy es es un año bueno que ha comenzado el año pasado año típico en donde se tiene que jugar así por prevención así que nada nosotros no tenemos que pensar eso y tenemos que estar listos para jugar que es para lo que estamos Las últimas dos penca y te dejamos la primera tiene que ver con siempre sos autocrítico siempre has dicho algunas cuestiones por más que a alguna gente no le haya gustado te consulto ¿cómo ves este nuevo torneo de la Champions? ¿cómo ves lo sucedido en el último momento de los equipos uruguayos la incorporación de obras de minas tenis y después el nivel de la Liga Nacional ¿cómo la encontraste a tu vuelta de México? como lo he dicho anteriormente es un año muy atípico así que también es entendible que no se puede hacer todo al 100% y estén las cosas al 100% bueno con respecto a la Liga bueno al principio la verdad yo no estaba y ha habido muchos casos y todo me ha parecido una exageración meter 10 equipos en un hotel en donde compartían muchas cosas pero estaban en una burbuja la verdad que eso no ha estado bien y después ahora se ha ido desmando un poco separando los equipos bueno los que están aquí en Buenos Aires están en su casa y bueno ya corren por cuenta de cada jugador que también hay cuidado obviamente ¿no? pero bueno en la mayoría del mundo está pasando todo esto en todos los deportes va a seguir habiendo contagios tanto en la liga esta como en toda la liga del mundo y en todos los deportes yo creo que eso no es culpa ni del jugador ni del club porque le puede pasar a cualquiera y con respecto a la a la Champions la verdad que me he enterado dos días antes de los de Uruguay que no venían y que entraba a obras que no sé por qué si por qué entraba y cómo ha sido la verdad que me ha tomado por sorpresa pero bueno ahora nosotros en teoría tendríamos que ser locales pero somos locales en otra cancha no nos han dejado o no sé la verdad que ha pasado que no nos jugamos en el pando pero bueno nosotros nos tenemos que adaptar a todos los obstáculos que nos pongan y hablando de obstáculos cómo viviste desde afuera la eliminación contra Kimsa y ahora poniéndote en compromiso como me gusta hacer a mí ya me conocés vení de cuatro líneas consecutivas con San Lorenzo una previa con Kimsa la de México cuál es el próximo título que levantás no he entendido lo primero que me has dicho disculpa te preguntaba al respecto de ponerte un poco de presión y saber qué es lo próximo que levantás sabiendo que te gustan las copas que sos multicampeón que venís del éxito en México previamente los cuatro con San Lorenzo y el título obviamente con Kimsa pero previamente te había preguntado cómo te había caído cómo viviste la eliminación de San Lorenzo el anterior campeón obviamente que lo he visto el partido y estaba apoyando a los chicos estaba ahí al pie de la letra dándole mi buena vibra desde lejos la verdad que ha sido un partido un lindo partido donde Kimsa lo ha dejado mejor obviamente que no es lindo perder más allá de que mi foto estaba en México porque estaba compitiendo allá pero bueno también es bueno saber que un equipo de Argentina haya logrado salir campeón de América otra vez tres años seguidos que los argentinos vienen ganando esa copa ese torneo donde muchos dicen que la liga cada vez baja el nivel que que dé mejor un poco y si la liga nuestra tiene poco nivel me imagino las demás porque tres años seguidos saliendo campeón de América no creo que sea poco así que también contento por Kimsa porque es el equipo de mi ciudad donde donde he jugado donde tengo muchos afectos y más allá de que de un club allá acompaña toda toda una provincia que es algo algo muy lindo también y con respecto a lo que viene y mira a mí nunca me gusta pensar a largo plazo no voy poniendo objetivos cortos lo primero es tratar de ganar mañana y después nos quedan cinco partidos por la liga tratar de meterlos a todos para seguir peleando ahí arriba y bueno esperar a que nos toque después tratando de clasificar al Final Four creo que se juega la liga de América y en la liga obviamente pelear como lo venimos haciendo siempre venga querido gracias por tu tiempo lo mejor buen año y hasta pronto saludo grande a la familia también que siempre está por eso siempre bueno muchísimas gracias éxito para ustedes y abrazo grande para todos muy bien hasta ahí el pencairre un lindo lujo que nos damos casi de manera sorpresiva y sobre la chicharra chicos de tener al penca antes de este entrenamiento previo al partido contra Franca ¿no? en la segunda jornada para San Lorenzo porque es cierto que ahora están jugando después de haber estado igualados en 42 en el primer tiempo victoria parcial 59 a 56 de obras sobre Franca falta de 3 minutos 56 para que entrar al último cuarto sí una linda nota con el penca con el capitán de San Lorenzo hablando de todo ¿no? desde su presentación en México de lo que significa San Lorenzo de cómo ve él hoy por hoy a a Vildosa y también obviamente con la situación de esta Basketball Champions League que deja las claras que ni los jugadores saben ¿no? porque porque está jugando obras porque hacemos de local en Núñez y es la pregunta que te hice antes de arrancar la nota Santi me imagino que la segunda o tercera fecha San Lorenzo tendrá la posibilidad de jugar en el pando ¿no? debería hoy no está confirmada las próximas localías hoy preguntamos si eso va a depender del tema sanitario esto fue la respuesta de alguien de un directivo de FIBA así que veremos pero te propongo y les propongo a ustedes dos a todos los que nos acompañan a través de redes sociales arroba en vocarla en Twitter e Instagram ir a una pausa la primera para después analizar en profundidad la buena victoria porque para mí fue una muy buena victoria la de San Lorenzo jugando por por ciertos momentos muy bien y además dejando en claro que volvió Dar Tacker que me parece que fue una de las principales noticias de la jornada dominical teniendo en cuenta que además regresó a la cancha y a vestir la camiseta de San Lorenzo máximo filero después del coronavirus que dio positivo si estaremos hablando de eso y también hay información porque no descansamos San Lorenzo tampoco descansa recién decía el penca que están yendo rumbo al polideportivo para entrenar y tenemos información de Nicolás Romano estaremos hablando de él de la situación de Johnny Maldonado también de Leandro Serminato los jugadores que ayer nos formaron parte de la nómina de los jugadores que vieron acción en el Templo del Rock así que de acá hasta las 7 hay mucho se quedan me acompañan entonces perfecto pausa y volvemos con más en Bocala en UQWeb Radio con nuestra billetera digital cuenta DNI vas a poder disfrutar de nuevas promociones y descuentos durante todo el verano ¿todo el verano? claro hasta el 4 de abril podés encontrarte con descuentos del 15, 25, 30 y 40% bajate la app y sumate a nuestra comunidad Banco Provincia el banco de las y los bonaerenses en Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros de nuestra expansión de nuestro liderazgo indiscutido y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante de eso se trata comprometerse de cumplir años cumpliendo Sancor Seguros estamos hace 75 años conmigo estamos Club All In Sports una empresa creada por deportistas materiales pensados para el uso de alto rendimiento y cotidiano nuestro objetivo es la calidad funcionamiento y diseño envíos a todo el país te asesoramos con la experiencia de profes de educación física venta por menor y mayor seguinos en Instagram y Facebook arroba club guión bajo all guión bajo in guión bajo sports nadir es el nombre del vidrio y está presente en los mejores momentos en un encuentro con amigos en un almuerzo con la familia en una cena romántica nadir es sinónimo de compartir y sus productos se distribuyen en todo el país conoce más acerca de nadir ingresando en www.nadirargentina.com también puede seguir a nadir argentina en Facebook e Instagram seguí a uno contra uno en Twitter arroba UQWeb Facebook barra UQWeb Radio Instagram arroba UQWeb y visita nuestro sitio uno contra uno web punto com continuamos si les parece amigos porque lo veo un poco disperso a Nico Bormandi hablando por teléfono tomando mate Renzo concentrado también le dije que iba a tener información hay llamado hay información ahí estoy diciendo que hay información pero por supuesto es el famoso teléfono rojo el teléfono hot y estamos complicados está difícil o San Lorenzo cuando digo cuando dicen San Lorenzo yo me incluyo perdón pero me siento parte yo me siento parte tenemos un programa dedicado 100% al básquet me siento parte de lo que es el básquet de San Lorenzo sí qué lástima que algunos que forman parte de real de San Lorenzo no no piensen lo mismo pero bueno qué información tenemos Nico siendo las 18-28 ahora después le voy a preguntar a Renzo que me actualice cómo va el partido se está jugando en Núñez pero qué podemos decidir Nico a ver no son buenas las noticias que llegan desde San Lorenzo desde el hotel Scala donde está hospedado el ciclón haciendo la cuarentena donde concentra San Lorenzo Almagro para esta básquetbol Champions League porque decíamos en el primer bloque que Nicolás Romano había sido aislado ayer después del encuentro por algunos síntomas fue hisopado y así como fue hisopado ya están los resultados del ex jugador de Atenas y lamentablemente se perderá el encuentro de mañana y lo que vuelva cuando vuelva a la Liga Nacional para San Lorenzo porque dio positivo finalmente Nicolás Romano así que un abrazo grande para él me dicen que está aislado en el hotel que no fue obviamente al entrenamiento al polideportivo Roberto Pando por suerte podríamos decir en esta situación por suerte que él duerme solo o sea que no hay ningún jugador que se tenga que aislar porque no compartía habitación con nadie por lo tanto Nicolás Romano se suma a Terminato que no sé cuántos días le quedan al juvenil de San Lorenzo pero a otro caso positivo en el básquet bueno una muy mala noticia porque la verdad que Nico venía dando una mano muy grande al plantel esperemos que esté asintomático que se sienta bien lo extraño es que ayer estuvo en el banco de suplentes y que el viernes dio negativo para poder ingresar claro a la burbuja que exige FIBA eso eso es un dato menor lo que dice Renzo yo no lo había pasado por alto pero bueno sabemos que que el virus se puede estar encubando un par de días que vos por ahí podés dar negativo pero lo encubás después de 48 72 horas y seguramente es lo que le pasó a Nico Romano que empezó a tener síntomas ayer creían por lo que me dicen a mí que cuando él se siente mal por la mañana domingo por la mañana no estaba relacionado al COVID por eso termina viajando con el plantel y haciendo la entrada en calor pero después parece que al momento de terminar la entrada en calor le baja la presión no se siente bien por eso es que se queda si uno lo vio por la tele en la charla técnica más atrás con el buzo con la capucha con los barbijos y lo que no recuerdo es si se quedó en el segundo tiempo o si ya en ese momento se fue a mí me pareció verlo todo el partido puede ser yo sinceramente le perdí el rastro no miré ese detalle recuerdo en el primer tiempo de haberlo visto con la campera eso es lo que me llamó la atención ya cuando lo vi con la campera me hizo un poco de ruido porque estar con una campera en ese tipo de lugar donde sabemos que el calor es sofocante marcaba que no se estaba sintiendo bien sí la verdad que sí una mala noticia pero bueno esperemos que se sienta bien él y que sea sintomático con respecto a las otras novedades de San Lorenzo obviamente hoy ya recibió el alta a Cerminato ahora lo que le queda es hacerse los estudios pertinentes de salud que exige las distintas competencias para ver que no le haya quedado nada nada médicamente complicado y después de ahí poder volver sumarse al plantel de San Lorenzo el que no va a volver por un tiempito más es Johnny Maldonado porque no quieren apurar aparentemente fue un desgarro de tres centímetros bastante así que mejor no correr el riesgo de tal vez volver antes y resentir o que sea algo peor así que él dice que se siente bien que ya la semana que viene empieza a correr así que se estima más o menos faltando la aprobación de los médicos que para los últimos partidos de febrero antes del parate por las ventanas o si no después la ventana fiva hablamos del americap o después ya va a poder volver a hacer parte de la rotación de Silvio Santander Sí a ver con una lesión que lo apartó bastante tiempo de las canchas pero como decíamos también en la entrevista que le hicimos al Penca con esta doble base con Pepe Vildosa volviendo en un grandísimo nivel después de la ausencia en los primeros partidos el Penca también en un nivel superlativo la vuelta desde ayer de dar taker que hay que confirmar lo que nos dijo el jugador en la entrevista hace dos semanas que se estaba preparando que estaba bien físicamente ayer se lo notó como el taker que conocemos que ataca al aro sobre todo en su segundo tiempo que ataca que saca faltas que es determinante y es lo que San Lorenzo necesitaba lo que necesita y me parece que le puede dar mucho es un taker totalmente distinto al que vino después de la pandemia frente a Kimsa y esos partidos de liga si yo diría distinto en varios aspectos del primero físico lo hemos visto mucho mejor mucho mejor después su regreso a Estados Unidos para resolver temas personales como el mismo nos contaba acá y me quedo con una palabra que utilizaste vos Nico que es determinante ayer dar taker pesón el partido literal porque incluso tuvo una racha de 6 puntos seguidos en el cual llamó la atención un poco el hecho de que lo sentara Silvio Santander cuando San Lorenzo estaba al frente 70-66 a falta de 7 minutos pero después el regreso para el final del partido para definir la pelota caliente para también un poco demostrar que no nos iban a llevar por delante más allá de estar jugando en Núñez él haciendo gestos y sacando una falta técnica a Sebastián Chaine después gritando un poco los goles y silenciando el templo de Rock me parece que fue el dar taker el determinante que cuando le dabas la pelota él te resolvía como resolvió ayer o no Lorenzo si yo creo que también es un tema de confianza como venimos diciendo hace meses que estaba o sin jugar o fuera de estado creo que ahora de a poco va volviendo a encontrar ese ritmo y estamos hablando de taker desde que llegó a Argentina sea en San Lorenzo o en estudiante si no me equivoco fue un jugador determinante siempre en las competencias internacionales lo mismo entonces yo creo que es paso a paso ahora pero si estamos hablando de un jugador con una no sé cómo se dice con una actitud le gustan los últimos cuartos por ejemplo no es un jugador que se vaya a esconder a cierre de partido un jugador que no le pesa no yo creería que no le pesa pero porque es medio inconsciente asume la responsabilidad y sabe lo que él significa para este equipo por eso para mí él también estaba en deuda consigo mismo porque muchos marcaban no le importa vino fuera de estado pero me parece que fue una prueba de carácter también ayer cuando volvió cuando apareció lo hizo un buen nivel y cuando habló con nosotros hace dos semanas nos contó que estaba en contacto todo el tiempo con Nico Bastarrica el profe de San Lorenzo para mantenerse bien para volver a estar como como se lo conoce sí y me parece que en actitud también vio otro attacker más allá del físico más allá de lo que generó mientras repasamos los highlights gracias a Leo Margo el momento clave ahí de dar attacker yendo para adentro peleándose con todos hablando con los árbitros haciendo señas para de un modo calmar se escuchaba mucho los gritos de alguna gente ahí en obras cada vez que cada vez que erraba San Lorenzo cada vez que había una buena defensa del equipo tachero no sé es lo que me dijeron sinceramente por el ambiente complicado a puertas cerradas vi muchas vi mucha gente hay una cámara de atrás del aro donde atacaba San Lorenzo el segundo tiempo que deschavó muchísima muchísimo público porque claro no prenden las luces de la tribuna y no se ve pero después desde la cámara de atrás se enfoca para arriba y se vio bastante pero bueno sabemos que que pasa bastante estas situaciones no solo en el básquet en el resto de las disciplinas yo creo que se puede abrir un poquito más ¿no? el juego ¿sabes que me decían me decían igual ayer porque fue una de las consultas domingo en casa lloviendo el menú de la Champions era tentador jugaba San Lorenzo contra Obras duelo al Viceleste después Kimsa jugaba con el conjunto chileno el que reemplazó a Valdivia hablamos de Universidad de Concepción y era un lindo menú de domingo para ir a ver en vivo y en directo y averigüé con gente que estaba trabajando ahí en torneos y me dijeron lo contrario Nico que en verdad había menos gente que en la Liga Nacional bueno yo no sé no sé cuánta gente dejan entrar en la Liga Nacional pero yo les digo que hubo una cámara creo que fue el tercer cuarto fue terrible terrible pero bueno ya está listo ya pasó lo que sí Kimsa ¿jue en obras o juega en ferro? no, no en obras todos se juegan obras ah todos se juegan obras ok perfecto Santi te respondo que me habías preguntado Franca va ganando a obras otro partido reunido para el conjunto de obras 74-72 con 7 minutos 10 segundos para terminar el encuentro si Renzo la verdad que es otro partido de trámite parejo en un grupo que aparenta ser parejo lo bueno es que San Lorenzo arrancó bien lo bueno es que San Lorenzo tiene este día de descanso veremos que no caiga ningún otro soldado porque recordemos que abríamos este bloque diciendo que Nico Romano dio positivo con esto nos vamos a ir a la pausa y a la vuelta vamos a escuchar un poco la conferencia de prensa de Faka Piñero y de Silvio Santander ayer post-victoria y también seguiremos de cerca este resultado de un Franca al cual San Lorenzo lo enfrentó en tres oportunidades la temporada pasada en los cuartos de final recordadísimo obviamente ese 75-73 con la agónica conversión del Faka para meternos en semifinales después ya saben la historia como terminó el torneo para San Lorenzo pero es otro Franca no es el Franca que metía tanto miedo tal vez el año pasado pausa y volvemos ¿les parece? Daniel con nuestra billetera digital cuenta DNI vas a poder disfrutar de nuevas promociones y descuentos durante todo el verano ¿todo el verano? claro hasta el 4 de abril podés encontrarte con descuentos del 15 a 25 30 y 40% bajate la app y sumate a nuestra comunidad Banco Provincia el banco de las y los bonaerenses en Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros de nuestra expansión de nuestro liderazgo indiscutido y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante de eso se trata comprometerse de cumplir años cumpliendo Sancor Seguros estamos hace 75 años con nosotros estamos Club All In Sports una empresa creada por deportistas materiales pensados para el uso de alto rendimiento y cotidiano nuestro objetivo es la calidad funcionamiento y diseño envíos a todo el país te asesoramos con la experiencia de profes de educación física 20 por menor y mayor seguinos en Instagram y Facebook arroba club guión bajo all guión bajo in guión bajo sports Nadir es el nombre del vidrio y está presente en los mejores momentos en un encuentro con amigos en un almuerzo con la familia en una cena romántica Nadir es sinónimo de compartir y sus productos se distribuyen en todo el país conoce más acerca de Nadir ingresando en www.nadirargentina.com también puede seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram seguí a uno contra uno en Twitter arroba ucuweb Facebook barra ucuwebradio Instagram arroba ucuweb y visita nuestro sitio uno contra uno web punto com continuamos con la conferencia de prensa luego del triunfo de San Lorenzo 86 a 81 sobre obras básquet la primera fecha de la BCL Américas nos acompaña Silvio Santander y Facundo Piñero representantes de San Lorenzo para empezar le voy a pedir a cada uno un análisis del partido bueno primero buenas tardes a todos creo que fue un partido de trámite parejo iniciamos mejor nosotros en el primer tiempo y se recuperó en el primer cuarto y se recuperó en el segundo me parece que por momentos cada equipo pudo intentar correr y ahí abrió un poquito esos parciales que después se recuperaban y dentro de ese trámite parejo tuvimos acierto en el final los jugadores con experiencia para cerrar bien el partido Facundo buenas tardes similar a lo de Silvio nosotros arrancamos muy bien muy metidos en el partido y con efectividad este en algún momento se iban a venir no lo pudimos mantener y bueno después fue eso ¿no? rachitas de cada equipo que permitían escaparse un poco por ahí creo que nosotros no estuvimos tanto tiempo debajo del marcador o por una brecha muy larga y bueno y aparecieron al final un par de acciones favorables tanto defensiva como ofensiva que nos permitieron tener esa ventajita para ganarlo le voy a ceder la palabra a Leandro Dátilo de San Lorenzo de América para que haga su pregunta por favor Silvio Facundo muy buenas tardes felicitaciones por el triunfo a ambos Silvio ¿por dónde crees que pasaron las claves del partido y que habría que modificar de cara al partido del martes ante Franca y para Facundo ¿cómo se sintió teniendo en cuenta que él jugó 37 minutos? Yo pienso que las claves del juego pasaron entre otras cosas por lo que el equipo puede llevar adelante desde que empezó la temporada de sobreponerse a las adversidades y hoy no fue la excepción hoy nos levantamos a la mañana con un jugador menos que no podía jugar porque se sentía mal como es Nicolás y todo el tiempo digamos el equipo va reconociendo diferentes formaciones diferentes roles y formas de jugar para adaptarse a cómo viene sin tener que estar contando lo que faltan y poniendo mucho el foco en lo que están de hecho le pasó a Facca jugar mucho tiempo de Alero de Felipo de Base y tantas cosas yo creo que eso es lo que nos pasó hoy como virtud después tenemos jugadores buenos que saben que tenemos goles en la mano y cosas que pueden pasar pero para mí fue lo más importante y para mejorar contra Franca ahora lo vamos a analizar ya conocemos algunas cosas y es otro partido y acá lo importante es ya reciclar este y pensar en el que viene Hola Leandro me sentí bien la verdad no sabía que había jugado 37 pero durante el partido me sentí bien terminé sin dolores en algunos momentos del partido por ahí un poco cansado probablemente esta noche sienta un poco el partido pero bueno tenemos el día de mañana para descansar y recuperar así que bien le cedo ahora la palabra para hacer su pregunta a Melissa Gurevich bueno en lo personal que significa para ahí está en lo personal que significa para vos volver a dirigir después de haberte agarrado justamente coronavirus que significó para vos y que significa para vos también justamente la chance hola como está Meli yo me sentí bien ya pude dirigir el otro día el partido contra Ferro nada es una situación que con todos los cuidados que hemos tenido San Lorenzo nos ha cuidado un montón en eso con testigos y sopado y cosas bueno lo pesqué así que no la pasé tan mal y por suerte pude regresar bien y todo un desafío poder estar con la Champions de nuevo es un torneo por el cual creo que todos cuando elegimos a Lorenzo este año elegimos porque sabíamos que teníamos torneos internacionales y bueno nada son seis jornadas y recién acabamos de terminar la primera así que esto recién empieza muy bien les agradecemos a todos por haberse sumado gracias Silvio gracias Facundo bueno hasta ahí la conferencia de prensa no post 86 San Lorenzo Obras 81 que abrió no solamente el torneo sino también este grupo en el cual como sigue la cuestión entre Obras y Franca Franca despegó un poquito 82 77 con 3 minutos 33 para el final del partido bueno San Lorenzo todo para mí lo importante es que San Lorenzo gane recordemos que de cada grupo pasa uno solo al Final Four que después vendrán otras tres ventanas si quiere puede anotar la fecha no me pregunte dónde por favor porque eso no está confirmado bueno a ver pásenme las fechas así voy anotando agéndeselo del 4 al 9 de marzo la segunda perfecto ventana y del 24 y del 24 al 29 la tercera también de marzo perdón le puedo preguntar si la segunda es en Brasil o en Argentina o también lo comprometo es que eso va a depender de la situación sanitaria nos han respondido hoy directamente ok perfecto no se lo puedo responder yo ahora en este instante bueno entonces si es la primera semana de marzo y yo creo que en Boedo se puede hacer ¿usted lo ve factible? y recordemos que ahora las ventanas San Lorenzo tranquilamente puede jugar de local porque no vendría otra ventana a la Argentina es el único grupo que tiene dos argentinos porque Kimsa está jugando en estos momentos como local en obras como local en obras instituto como como es la serie de instituto instituto arranca en Río de Janeiro más allá de que todavía falta confirmar viajan con 8 mínimo pero tal vez puede ser el máximo dependerá también de los testeos que se están haciendo el equipo cordobés pero ya arranca en Río así que después le queda o volver a Brasil para jugar en la cancha de Minas Tenis o ir a Córdoba en el medio ok bueno pero no vendrían a Buenos Aires ¿no? la idea sería que no vengan a Buenos Aires desconocemos porque Kimsa tenía que ir a Santiago y jugar acá no solamente en la Champions sino en la Copa Intercontinental veremos a mí me preocupa un poco más que la sede la posibilidad de que San Lorenzo pueda de una vez por todas jugar con el equipo completo donde sea es acá en Brasil en Nicaragua donde sea pero que jueguen los jugadores que tienen que estar y que las lesiones y los síntomas de COVID y los testeos nos ayuden para que podamos ver a la mejor versión de San Lorenzo a ver repasando rápido Santi y esto lo hago ahora a 10 minutos de cierre no recuerdo bien pero ya tuvieron contagiados bueno Terminato Romano ahora Máximo Fierro José Bildós en teoría también Silvio Santander Silvio Santander contacto estrecho supuestamente Nardini y el último que cayó bueno Terminato y lo que anunciamos a su rato ¿no dijo que ya tuvo también? en México por eso ya tuvo sí pero ojo porque Ale 10 estuvo en México y estuvo en Santiago del Estero así que no es parámetro mirá ya me había ilusionado con que ya habíamos salteado una etapa de un jugador más o sea que bueno y lo de Vindosa al igual lo de Vindosa fue contacto estrecho no tuvo COVID no por eso es una situación delicada hay que seguir cuidándose pensé que por ahí había alguno más pero no es un dato menor y queda Renzo que San Lorenzo desde que comenzó desde el partido con Kimsa por las semifinales de la Básco Champions League pasada nunca tuvo el plantel completo no no es cierto y es un buen punto hay que hablar él porque también lo ha dicho ayer en la conferencia de prensa Silvio Santander no son excusas pero no ha podido trabajar de manera completa ni para la Champions que se jugó ya ni para la Liga Nacional en burbuja ni para la Liga Nacional en zona única ni para la Champions en esta segunda edición y es todo un tema porque a lo complejo que es hoy jugar en pandemia se suma todo esto y no San Lorenzo no ha estado cómodo y yo creo que también es una de las explicaciones de por qué no entró al Final Four de Super 8 al cual sí se metió a instituto y por qué está quinto en la tabla de posiciones sí y no sé qué novedades tenés vos Santi con respecto a cómo se va a definir esta Liga Nacional pero el Penca dijo nos quedan 5 partidos bueno si tiene para anotar de paso ya el fixture que hay hasta el 9 de febrero de ahí no hay más hasta este momento está bien pero o sea que se puede terminar con 29 juegos no la idea es volver después en minisede pero bueno la Liga Nacional publicó el fixture hasta el 9 de febrero puede ser que nos toca con obras este mismo viernes por la Liga televisado por la pantalla de DirecTV y en obras obviamente no no en ferro veo en ferro me parece en el chat ah sí perdón en ferro ¿saben por qué? porque juega Kims a la Champions en la Intercontinental el día sábado qué quilombo todo esto es increíble sí es cierto en el Héctor de Char televisado ¿es el primer partido que sale? ¿cómo? ¿es el primer partido que sale de Núñez? sí creo que sí creo que sí ahora ¿es tan necesario que te toque con obras ahora? o sea es es increíble esto el Fisture no le puedo decir nada yo le doy los equipos usted piense y pregunte lo que quiera por dentro pero no me puede decir nada ninguna pregunta que le hago muchas respuestas lógicas para estos momentos lo cierto es que San Lorenzo juega con obras el viernes en ferro y juega después con Olímpico el día 7 quiere decir el domingo y el 8 con Atenas y hasta ahí llega el Fisture de San Lorenzo nos queda un partido en ferro y dos en obras los últimos dos son en la cancha de obras eso aparentemente anuncia las designaciones veremos con el color de los días para donde termina cayendo bien la moneda estamos en la previa del partido entonces el lunes que viene no más o menos porque juega a las 19 estamos justo estamos terminando a las 18 no es la previa le pregunto porque si no es la previa yo en este momento me estoy levantando y me estoy diciendo pero bueno cuando uno pide en San Previa a las 21 también podía ser la previa si bueno pero a las 19 también un pegadito al partido eso si claro terminamos y nos prendemos para verlo porque claramente no vamos a poder ir a cubrirlo pero bueno adiós ya terminó Renzo el partido de Obras contra Franca si la página no se equivoca queda un minuto 48 y gana por 3 el conjunto brasilero para mi conviene que la diferencia sea menor a 5 puntos sea el triunfo de quien sea por ahora va por 3 ganando Franca muy parejo de vuelta en caso de igualdad San Lorenzo le ganó por 5 a 1 y acá el triunfo sería por 3 vuelvo a repetir San Lorenzo tiene que ganar mañana y de resto no importa mucho este equipo brasileno está sexto con un andar un tanto irregular para los que se suman a en Bocasla en un Cube Radio ganó 9 partidos perdió 8 en su torneo local en la NBB y defendía el título de la Copa Super 8 torneo que quedó en manos del Flamengo una vez más y el Franca ya sin Leo Jandman quien lo había conquistado el año anterior no llegó ni a la final así que con esto no quiero decir nada pero mientras tanto sigue estirando la ventaja franca y habrá que ver qué qué pasa en principio sigue ganando el equipo brasileño que mañana San Lorenzo lo enfrenta desde las 5 y 10 de la tarde en el estadio de obras en el estadio neutral en esta ocasión sí sin equipo le gusta el horario de las 5 y 10 o tampoco no es un horario para jugar al básquet pero bueno ya está qué se le va a hacer son las cosas como se dieron podría ser a las 6 y a las 9 si querían tener un poquito de distancia y no a las 5 y a las 8 pero bueno no me voy a poner a quejar del horario tampoco por la duda te pregunto como venís vos recargado no 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 igual lo voy a seguir por acá por el streaming viéndolo por la computadora el celular así que es lo mismo o sea si era las 11 de la mañana tampoco me hubiese molestado habría habría que haberle preguntado al penca qué horario prefieren ellos para jugar eso es muy personal de cada jugador también y la verdad que conociendo las siestas anteagueas el de las 5 no es muy positivo me parece que no pero bueno la realidad es que no está haciendo tanto calor tampoco entonces no perjudicaría eso el funcionamiento del equipo así como si hubiese la semana pasada te decía a las 5 de la tarde era una locura recordemos que la Liga Nacional justamente había sacado estos horarios el de las 14 el de las 17 y que se estaba jugando a las 11 las 19 y a las 21 30 la Champions la metieron a las 5 por contrato de la televisión obviamente pero cómo va Franca y cómo va ahora Renzo actualizando se ve que alguno de los entrenadores pidió minuto porque no se movió quedan 24 segundos y queda está a 5 puntos obras todavía tiene 24 segundos para tratar de dar vuelta a la historia o si no se lo llevará el conjunto brasilero ahí metió un libre así que está a 4 ahora bueno esperemos tener el cierre del partido en estos últimos minutos de embocarla recordando Nico que lamentablemente hay otras malas noticias en San Lorenzo ¿no? Sí porque han trascendido este último mientras que busco obviamente el mensaje que el profesor Andrés Bueno relacionado mucho a lo que es el básquet y a todos los deportes de San Lorenzo no está pasando por una buena situación de salud entonces pedimos dadores de sangre de cualquier grupo y factor están dando turnos para donar y así evitar que se junten gente en la sala pueden solicitarlos a este teléfono hay un número de teléfono que lo estaremos subiendo a las redes sociales o por mail se les va a pasar un link con los requisitos cualquier consulta pueden preguntarnos es en el hospital italiano el horario de atención es desde las 8 hasta las 3 y media de la tarde así que le pedimos a toda la gente no solo de San Lorenzo sino a aquellas personas que se puedan acercar y donar sangre para el profesor de San Lorenzo para Andrés Bueno será bienvenido le mandamos un fuerte abrazo a él a toda su familia ojalá que se recupere pronto porque San Lorenzo es una gran familia y bueno cualquier cualquier persona que se pueda acercar obviamente al hospital italiano será será bienvenida para para ayudar a Andrés y por supuesto nosotros estaremos poniendo ahora al término del programa toda esta imagen en el twitter en el instagram de Envocar ¿podés repetir los datos Nico? como para que la gente tome nota si el paciente bueno Andrés Bueno dadores de sangre de cualquier grupo y factor en el hospital italiano el horario de atención es de 8 de la mañana a 3 y media de la tarde hay teléfono de contacto y un mail que estaremos subiendo obviamente en un ratito nada más a todas nuestras redes sociales para que todo aquel que pueda se acerque y obviamente ayude a Andrés en este caso justo que Nico mencionaba lo de la familia bueno Andrés es un profe que está hace muchos años en el club y que ahora actualmente estaba con los sub 13 y sub 15 creo que haciendo de preparador físico para las formativas de Calabásquet y nada es un tipo muy querido así que hay que darle una mano en este momento tan difícil para él y su familia sin lugar a duda hay que conocemos desde el torneo nacional de ascenso cuando San Lorenzo quería volver a a estar en los primeros planos un abrazo grande para él para toda su familia y después estaremos subiendo esa información como para los que pueden colaborar que lo hagan veo 17 segundos que le queda al partido ¿cómo va Obras Franca? metió dos libres Obras así que está tres puntos abajo entiendo que la pelota la tendría que tener Franca después de los libres así que tiene que ver qué va a ser en esos 17 segundos bueno pero habla de otro partido de trámite muy parejo en este grupo que tiene a San Lorenzo que tiene a Obras que tiene a Franca nosotros de a poco vamos poniendo punto final porque ya nos pasamos las 19 horas y la programación sigue en un web radio la única dedicada íntegramente al deporte que es la pelotita naranja del cual estamos acompañándolos desde hace rato con esto que es en Bocala Renzo Nico gracias por estar los espero el próximo lunes y bueno y ojalá que mañana San Lorenzo 17-10 horas por la pantalla DirecTV meta el segundo golpe en esta Champions y por lo menos acercarse al primer objetivo que es entrar al Final Four ojalá que sí Santi abrazo grande saludo grande para Renzo una buena semana y que mañana ganes San Lorenzo abrazo para todos hasta aquí en Bocala en este lunes primero de febrero los esperamos el próximo lunes a partir de las 18 amigas y amigos cuervos gracias por estar somos en Bocala en Twitter e Instagram y obviamente en esta radio a puro básquet